Una gata perfumada, un collar y unas flores No me importa, que me dejes los amigos por el fruto No me importa, que tu vas, sea el barro en la que casa No me importa, que te gastes la paga con amiguetes No me importa, que me peguen si te dices que me quieres No me importa, no me importa, no me importa Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que está molestando un punto que los males y las bosquetismas Funden que los vientos huracanes y ciclones Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que está molestando un punto que los males y las bosquetismas Funden que los vientos huracanes y ciclones No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa No me importa, no me importa No me importa, no me importa